En la final de la Copa del Mundo en México Arpi controlando el partido brasileño Va a poner el movimiento Las pelotas Jorge Burruchaga al sector derecho Va a dar la hora de juez Burruchaga al centro Sale Chumage ¡Está bien! ¡Gol! ¡Argentino! El centro espectacular De Jorge Burruchaga 22 minutos Y con celebrar El campo es que se le vaya a lo alto Para requerir la apertura del marcador 1 para Argentina 0 para Alemania Argentina Llegando a la final Y conquistando a la pelota de la Copa del Mundo ¡Oh! Y cabeza bando la pelota Al fondo blanco Argentina 1 Alemania 0 La Margen Encima a la Argentina por 1 a 0 Va a sacar Bremen Indica Arpi que ejecute Viene el tiro de Bremen pasado Cabezando Cabeciando la pelota hacia atrás El mismo bravo tocando para Pompido Saca por la derecha ¡Vamos! Jorge ataque por la derecha Va picando Ricardo Yusti Acompaña a Maradona Toca para Diego Acompaña a Enrique Toca para Enrique ¡Vamos Enrique! A Burruchaga por la izquierda Toca Hacia adentro para Valdano Ataca Valdano Tiroca al gol ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! ¡Argentino! Pero por favor ¿Quién le contaba que Valdano no aparecía en estos últimos partidos? ¡Vaya si apareció Jorge Valdano! Pelota magnífica puesta en profundidad ¡Viva a Burruchaga! ¡Viva a Burruchaga! ¡Viva a Valdano! ¡Viva a Valdano! La pelota para Jorge Valdano ¡Viva a Valdano! ¡Vamos! Tiro por la derecha Va a la pelota a las manos de Schumacher Va a sacar al arquero alemán Cabecilla Cuchufo Cerca de Foller Lanzamiento para Alemania Empató Alemania el partido Les habíamos dicho que era un equipo disciplinado Frío Inteligente Que va al ataque ahora por la derecha Llega la pelota en la cabeza Pero había posición adelantada Tiro en directo para Argentina Empieza y termina al mismo ritmo Que es tan calculador Que pareciera tuviera un funcionamiento logarítmico Vieron ustedes como va de menor a mayor el equipo alemán Un serie ahí con una pelota complicada Saca hacia adelante Enrique Toca para Diego Descabeza a la derecha Va Diego a buscar la evolución Largo Diego ¡Vamos! Pique que está el gol Pipco Burrucho que está el gol Tiro está el gol ¡Gol! 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 ¡Argentino! Magnifica pelota Puede ser profundidad Para Burruchaga Aparece Jorge Burruchaga Y la pelota al fondo de la malla Exactamente a los 39 minutos Argentina campeón del mundo Burruchaga por el 3 Para Argentina 2 para Alemania Por favor Que me voy a ganar Dijo Burruchaga Y con pelota Y todo el fondo del arco Pero cada ataque argentino Era una sensación inminente De conquista Y lo vieron ustedes Se le negó a Enrique Se le negó a Valdano Pero no se le negó a Burruchaga Que aprovechó Condujo por más de 40 metros Esa pelota Y definió brillantemente Al segundo palo Para darle otra vez La sonrisa A la Argentina Ataca Romerigue Viene el tiro de Foller Pega la pelota Él le fue a Aleman Saque de fondo Arpi que son 46 47 minutos 47 minutos superado ¿Qué pasa Arpi con ese reloj? Va sacando la pelota Preme Arpi Que no mire el reloj ¡Terminado! 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 ¡Argentina campeonato mundo! ¡Argentina! ¡Argentina campeonato mundo! ¡Argentina! ¡Argentina! Con Arbio Con Batista Con Bochini Con Bobby Con Bravo Con Pazalene Con Luchada Con Krause Con Chuchulco Con Valdano Enrique Garros Con Cristi Con Vila Con Archivo y Edea Paculi Numeri Talia Floriani Renara Lupido Y el Dios del mundo Ponen esa bandera Al tope del mundo Fingolístico ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Por favor! ¡Esta Viocheca! ¡Aplauda! ¡Aplauda! ¡Aplauda a que lees por el sueldo de campeón del mundo! ¡Argentina! Con Maravora Con Borrugada Con Floriani Con Pumplido Con Carlos Salvador Y habla como técnico ¡Argentina! Y la vuelta viva Esa que viste la piel, esa que lo tenía prácticamente inmudecido por el minuto cero desde el proceso de Argentina, desde los dos solos de Alemania y desde el gol de Burruchaga. Esos 22 de la mano de Milardo repiten las hagas del 78 donde Alonso Ardínez-Vanay, perdón mi señor Gallego, Luis Germán, Rubén Galván, Ousen Antompo, que vendida en la rosa la Borja y Lupe, Orgui, Nortizzo, Diego, Cañanini, Pasarela, Tarantini, Valencia, que habían dado en el 78 en cancha de River, el primer título a nuestra historia futbolística.